La cantante luce espectacular a sus 46 años y no la piensa dos veces al momento de mostrar sus curvas en redes sociales, donde tiene miles de seguidores que la siguen día a día con sus publicaciones, en esta ocasión dejó a todos con la boca abierta al compartir una fotografía donde se le ve posando en un sexy Vicky Rojo en un sitio vacacional de Utah, en Estados Unidos. La también actriz escribió, celebrando la vida, amando la naturaleza, en la descripción de dicha fotografía y desató una ola de comentarios donde se le elogia por su tremenda belleza, logrando más de 36.000, me gusta, en menos de 30 minutos. Talía y Tomi Motola se encuentran en medio de unas vacaciones en familia, pues el productor también compartió en redes sociales algunas fotografías donde se les ve pasándola de maravilla en Aspen, esto en las montañas rocosa de Colorado, acompañados de sus Hijos, hace algunos días la cantante dio de qué hablar al pronunciarse totalmente en contra de las medidas migratorias establecidas por Donald Trump, compartiendo una fotografía de los niños de padres migrantes retenidos en centros de indocumentados, famosas mexicanas talía Instagram Bikini. ¡Gracias!